Se veía venir la traición del bronco, es un arrastrado totalmente. Yo me di cuenta cuando empezó Eduardo Garza Yunco a felicitarlo y fotitos ahí con él abrazándose y alabando al gobierno del bronco. Dije, bueno, ¿qué chingado está pasando aquí? ¿Cuál independencia? Si ese viejo es el representante de los grupos Alfa, de Cemex, de Zambrano Treviño y de José Antonio Carvajal, los dueños de FEMSA. Y todos estos viejos son banqueros, son del Santander, del Bancomer, del Grupo México, están en los consejos de administración y de Televisa para acabar la de chingada. Entonces dije, la oligarquía apoyando al bronco y luego les da los principales puestos en su gobierno a los Garza Asada, que son una basura de familia. Que Salinas les dio mucho poder en su sexenio y los hizo los más ricos, eran los más ricos de Nuevo León. Entonces, ¿cuál cambio? Pues dije, este pinche viejo es peor que los priistas y panistas, es más arrastrado. No sirve el viejo, es un farsante. Eso cualquiera lo puede ver. Luego, se reúne con Peña Nieto, fíjense hasta qué grado llegó, y diciendo que Videgaray va a sacar la enorme deuda de Nuevo León, cuando Videgaray tiene devaluado el peso. Eso tiene al país en la miseria, más de 8 millones están ya aumentados en lo que va de Peña Nieto. Ya son pobres. Vamos a llegar a la cifra de 70 millones, y estos chingados viejos van a decir que es un éxito el modelo neoliberal, el capitalismo en México. Es una basura, nomás sirve a estos oligarcas de Nuevo León. Y el bronco lo sabe, aunque es muy pendejo, no sabe mucho de historia ni de nada, porque él mismo dice que se cree el llanero solitario. En vez de decir, yo me creo Lázaro Cárdenas, yo me creo los Flores Magón, yo me creo Pancho Villa o Emiliano Zapata. Dice que se cree el llanero solitario, el viejo pendejo, fíjense el nivel intelectual que tiene. Es muy chiquito, pues llegan puros pinches títeres de la iniciativa privada. Dice, la alianza con Fernando Elizondo fue una chingonería. Ese viejo fue panista, es el representante también entre Garza Yunco y el Fernando Elizondo, son los voceros de la oligarquía en Nuevo León. Y está Fernando Turner, fíjense nomás, haciéndole el juego a todos estos chingados viejos pendejos. En Nuevo León se vive una de las peores imágenes que van a defraudar como nunca a la gente. Van a empezar las personas a decir que todo ya valió madre, porque no se puede manipular tanto y luego ser tan arrastrado del sistema financiero. Y ya se está dando cuenta en las redes sociales, porque yo estoy viendo muchas personas que le están echando putazos a este viejo arrastrado, sinvergüenza del bronco. Y lo digo abiertamente, no va a solucionar nada, ni va a haber recursos para Nuevo León, porque se está privatizando el petróleo y la renta petrolera va a caer a unas cuantas manos. Entonces, no vengan con la cantaleta de que va a haber recursos para sacar adelante. Lo que debería estar haciendo este pendejo, es decir, la deuda que originaron estas pinches enormes, porque es un dineral de la chingada que se robaron de Nuevo León, yo lo voy a recuperar, y ¿saben cómo? Metiendo al bote a todos los responsables, ya sean empresarios, políticos, y a todos. Y el pinche Peña Nieto que ni se pare aquí el hijo de su puta madre, porque este pinche viejo todo lo que toca lo echa a perder. Es un pinche viejo de lo peor, y lo que debería de correr a chingar a su madre ese viejo. Pero no, ahí estamos viendo lo mismo, la misma política trillada de siempre, arrodillada ante un pinche tirano, porque es un tirano este pinche viejo del Peña Nieto. Una cosa es que sea pendejo, y otra cosa es que sea un traidor. Va a privatizar no solo la CFE, y el petróleo, porque ya lo está haciendo. Va por el IMSS, por el Seguro Social, ahorita hay marchas en muchos estados de la república, porque están queriendo meter reformas privatizadoras, y van por el agua. Y esto el bronco lo está apoyando. Ahora resulta que el modelo neoliberal capitalista, que tiene ya 60 millones de pobres, va a salvar a Nuevo León, va a salvar a Sonora, va a salvar a Oaxaca, a Chiapas y a todos los estados. Como si no estuviéramos en 30 años de cero crecimiento económico, no hay empleo, la gente se está muriendo de hambre, no hay medicamentos, no hay nada, se roban el dinero descaradamente, y ellos dicen que estos pinches viejos capitalistas van a rescatar. Todo lo que hagan esos pinches viejos es una chingonería. No, no caigan en la manipulación. El bronco no va a servir. De eso sí, se los puedo asegurar. Y abran los ojos, investiguen, no se guíen por lo que yo estoy diciendo, vean un poco de la historia de nuestro país. Si han servido el pinche TLC con los gringos, si han servido las privatizaciones bancarias, mineras, y ahora el petróleo, si han generado a 11 multimillonarios, y más de 60 millones de pobres. Si lo que estoy diciendo es mentira, entonces ustedes me lo van a poder comprobar y decírmelo en mi pinche cara que estoy mintiendo. Pero si yo estoy diciendo la verdad, y tú no abres los chingos ojos, eres un pinche de esos cabrones que ven los problemas y se hace pendejo. Entonces, pónganse las pilas, y ya no apoyen ese cabrón.